Buenas tardes, este es un avance informativo de un incendio que a esta hora se presenta en el sector de Cañaveral en Florida Blanca. Los organismos de socorro intentan a esta hora apagar las llamas que iniciaron desde hace aproximadamente 20 minutos. Las autoridades en estos momentos están investigando por qué se produjo esta conflagración. Estamos informando sobre este hecho, repetimos, en la vía que comunica de Bucaramanga a Florida Blanca. Esos son los titulares.